Seguimos acompañando a los deportistas de Cundinamarca que hacen parte de la delegación colombiana que participa en los Juegos Bolivarianos 2022. Hoy desde Nilo, Cundinamarca, en el polígono de la Federación Colombiana de Tiro Deportivo, estamos con el deportista Andrés Velasco, quien hoy culmina su participación en la modalidad de rifle tres posiciones. También tenemos resultados en MTV con Ana María Roa y María José Salamanca. María José Salamanca se consolida campeona bolivariana de ciclomontañismo. La cundinamarquesa logró este título en el Cerro Santo Exeomo de Valledupar con un tiempo de una hora veintitrés minutos. Gracias a Dios logramos la apreciada de oro para nuestro país. Estoy muy contenta, agradecida con Dios primeramente por permitirme tener este gran triunfo. Feliz, feliz de esta gran victoria. Pensaba en subirme y estar en el primer lugar. Y bueno, escuchar el himno nacional. Participé en Tiro Deportivo en las dos aliadas de rifle de aire, de tres posiciones que Rita Aire hizo. Aquí subí el tema del promedio, tal como venía disparando, ya que vino de una lesión. Entonces, para mí, más que satisfactorio. Estamos muy felices de las medallas que han sumado los cundinamarqueses para esta delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos 2022. Sigue con nosotros para conocer más detalles de lo que restan de las participaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!